Hoy vamos a hablar de la segunda persona que usted tiene Todos, todos, todos tenemos una segunda persona Y esa segunda persona es la que está dentro de este cuerpo Es el hombre interior Esa segunda persona también siente, también llora, también ríe, también Y también tiene que ser fortalecida ¿Para qué? Para que pueda seguir adelante Si fortalecemos el cuerpo exterior Que se fortalece con, que se yo, una mojarra Un pedazo, una posta, derrobarlo Un pollo, bueno ese se fortalece Ese es el cuerpo exterior Nuestro cuerpo físico Pero el interior es La parte que no come La parte que no se alimenta de caldos, no Se alimenta de la palabra de Dios Y tiene que ser fortalecida Con la misma palabra Si la palabra no lo fortalece ¿Qué le pasa a un cuerpo cuando no come? ¿Qué le pasa? ¿Y cómo lo ven? ¿Alegre? Se ve mal El cuerpo que vamos a ver Ese no se ve Ese no se enseña, no Pero está dentro de nosotros Vamos a estudiar la palabra Tenemos que ver Cómo Está conectado Para que usted entienda y aprenda El hombre interior Ese Que está dentro de nosotros Vea Romanos Capítulo 8 Verso 16 Romanos 8 16 Ahí estamos descubriendo Quién es el hombre interior Que tenemos La Biblia dice Que Dios nos dio Un espíritu A todos Pero también Aquel Que Es la competencia También puso otro Sí Quiero que sepan esto La competencia Que es el diablo También dio otro espíritu Sí Dios nos dio el espíritu A nosotros Todos tenemos un espíritu Pero también el diablo Dio otro Alabe a Dios Entonces aquí vamos a ver De qué manera Se está Peleando En cuanto a A lo que Dios quiere Alabe a Cristo Vea Mateo Capítulo 12 Verso 43 Mateo Capítulo 12 Capítulo 12 Verso 43 ¿Ya se dio cuenta? Que hay dos espíritus Dentro de nosotros Bueno cuando recibimos A Cristo Este espíritu Sale Se va Ya no regresa Y si regresa Porque quiere Volver a entrar Pero Aquí está la palabra Dice Cuando el espíritu Inmundo Sale del hombre Anda Por lugares secos Buscando Reposo Y no lo haya No lo haya Ya A qué hora sale Este espíritu Cuando usted Reciba a Jesucristo En el momento Que usted reciba A Jesucristo En ese mismo acto Ese espíritu Sale del cuerpo Se va Pero qué hace Vea lo que Sigue Se va Entonces Dice El 44 Entonces dice Volveré A mi casa De donde salí Y cuando llega La haya Desocupada Barrida Y adornada Entonces va Y toma Consigo Otro Siete espíritus Peores que él Y entrados Moran allí Y el postre De estado De aquel Hombre Viene a ser Peor Que el primero Así también Acontecerá A esta mala Generación Fortalecer el espíritu Es estar Escuchando la palabra De Dios Fortalecer el espíritu El espíritu Que nos dio Dios Pero el espíritu Que dio el diablo Se fortalece Cuando el hombre Hace maldad Entre más maldad Haga El espíritu Se fortalece Pero no el de Dios Sino El de El diablo Se va fortaleciendo Más Más Y más Y más Y más Al grado Que llega Un tiempo Cuando dicen Yo lo conocí Pero no era tan malo Pero ahora ya se volvió Malo ¿Por qué? Porque de uno Trajo siete más Y ahora ya son Ocho Uno Y siete Ocho Entonces su estado Está totalmente Descontrolado Descontrolado ¿Sí? Porque cuando llega Cristo Nomás sale uno Uno Puede ser el de mentiras Puede ser el de ira Puede ser Cualquier cosilla Que Que tú no puedes controlar ¿Sí? Cuando nosotros estamos Así sin Cristo Tenemos Una forma Que no podemos controlar Y eso que no podemos controlar Exactamente En la fuerza De ese espíritu Todos Ni uno puede decir No, no, no Yo lo controlo Eso Es mentira No Se puede Controlar Solamente Lo controla Jesucristo La persona Cuando recibe A Jesucristo El espíritu El espíritu Ese malo Se va Pero no No se va Tranquilo No Va a los lugares secos Buscando reposo Pero no lo haya El reposo es El cuerpo del hombre El cuerpo de la mujer Ahí está el reposo De él Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Sabe de donde De donde salió Sabe Sabe que el lugar Le corresponde ¿Por qué? Porque por naturaleza Traemos esto La derrota Que Adán y Eva Tuvieron en el huerto Esa es la La herencia Que nos dejó Sí Muchas veces Yo me preguntaba Bueno ¿A qué vino Jesucristo? ¿A qué vino? Muchas veces Me pregunté Exactamente La maldición Que nosotros Adquirimos Por Adán y Eva El espíritu Que el diablo Nos dejó Por herencia Pues exactamente Eso es En el momento Que la persona Reciba a Jesucristo Ese espíritu Se va Y se corta La herencia Se corta El diablo Ya no tiene Herencia contigo Porque ahora Pasas a ser Hijo De Jesucristo Pero tiene que haber Un acto Y ese acto Tiene que ser Exactamente De corazón Sincero Si usted Recibe a Jesucristo Y no cree Que él Tiene el poder Para cambiar Entonces De nada Le va a servir Pero si usted Recibe a Jesucristo Y cree Que él Tiene el poder Para cambiarlo Será otra persona Porque ese es Exactamente Lo que Jesucristo Vino a hacer Le dije Muchas veces Me pregunté Bueno ¿Por qué Se tuvo que venir Y se dejó Que lo Crucificaran Dejó Dejó Que le pegaran Dejó Que lo Hirieran ¿Por qué? Si él Tenía el poder Si él Era todo ¿Y por qué Se dejó? Pero cuando Descubrí Que vino A quitar La maldición Que el diablo Había ganado Vino A quitar La maldición Que el diablo Nos había dado Como herencia Entonces Por eso es Que la gente Que anda Sin Cristo Sigue siendo Mala Sigue siendo Mala Pero cuando Aquellos Malos Reciben A Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador Cristo los Cabe Gloria a Dios Entonces El ser Fortalecidos En el hombre Interior Es ir Fortaleciendo Ese encuentro Que hubo Entre usted Y Jesucristo Un encuentro Personal No Se alcanza Con obras No Ni se alcanza Con dádivas No Se alcanza Con humildad Con eso se alcanza Que sea usted humilde Y se humille De corazón Jesucristo Lo transforma Lo perdona Y le da Vida Y vida En abundancia